Se va preguntando a Valencia y va a poder entrar. No sé, la invitación a tienen... Hola, buenas noches, ya estamos en el aire. Disculpadnos los que estáis ahí esperando que comenzara la emisión. Somos muchos, la Internet no es la octava maravilla en nuestra zona y bueno, hemos tenido que ir resolviendo unos cuantos problemitas. Bueno, hoy somos un montón y tengo que agradecer que seamos tantos y tan buenos perfiles a nuestra amiga Yolanda Corral, que la tenéis ahí a la derecha en la ventanita. Y a la primera que le comenté uno de los temas que teníamos, se lanzó. Pues mira, si quieres te ayudo, conozco a una gente súper apañada, majísima, de la Universidad de Granada, han sido profes míos y estoy seguro que si le comentamos algo se enganchan con mucha ilusión. Oye, no solo que la han hecho con ilusión, pero es que Yolanda ha sido insistente, tenaz y yo creo que aunque se hubieran opuesto que no ha sido así, pero al final les convence. Han sido muy amables. Desde el primer inicio han sido muy amables. La verdad es que nos estamos encontrando con unos invitados que da gusto. Hemos cruzado esta semana un montón de correos y un montón de cosas y totalmente dispuestos a estar un ratito con nosotros y compartir algo de lo que sale. En las ventanitas vuestras, ya os digo que por razones técnicas nos faltan algunas personas y todavía tenemos que ajustar algo de sonido. O sea, queremos solventarlo durante la emisión. De izquierda a derecha, pues tenemos a Pablo, que aquí se identifica como Alan Cicobyte, resolviendo un temilla de micro. Así entre nosotros. Él es el experto en software, ¿eh? O sea, que no os sintáis muy mal. Que alguna vez ocurre algo para mí. Bajísimo. No os perdáis su blog. Bueno, me ha encantado una publicación suya, fantástica, que es algo así como Pi, sus 10.000 hijos o una cosa parecida. Y que merece la atención. Pablo, ¿crees que habrá algo de sonido? A ver cómo estamos. Vamos a ver. No, todavía hay que ajustar más cositas. Eso es que no. Venga, mientras que tú lo intentas, si te parece. Después, bueno, a mí ya me conocéis, estoy dando aquí un poco, fastidiando todos los miércoles. La semana que viene, por cierto, aviso, no será miércoles, será martes. O sea, es un poco extraño, pero la tertulia del miércoles va a ser martes. Hombre, hay que hacer algo diferente, ¿no? El siguiente, Ignacio Conejo. Ya le conocéis de casi todas las semanas con nosotros. Tertuliano habitual. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches. Un día vamos a una colecta para la cámara. El siguiente, que por razones técnicas, pues parece que no visita del más allá, no, vienes de Granada. Sí, parece el peor. Sí, un poco desesperante. JJ Merele. Buenas noches, JJ. Buenas noches. Bueno, del perfil de JJ, igual que los demás perfiles, pero me podría pasar de toda la emisión que me refiero a las cosas que hace. Os recomiendo un máximo que mireis la conversación del evento, están los twisters de cada uno. De ahí, los líos para ver los perfiles. De verdad, ¿eh? No os veréis ninguno porque realmente es fantástico, ¿eh? Y para JJ después le preguntaremos después cómo se consigue eso de ser un autor sin copyright. Que a mí me entiende. Bueno, a ver, a ver, vayamos por partes. El copyleft es un tipo de copyright. Lo que pasa es que si tienes ciertos derechos y te quedas con otros derechos. Pero bueno, en estas cosas Pablo es mucho más experto que yo, pero todas las licencias copyleft FICIERATIC COMMUNS están dentro del marco de licencia que incluye el copyright, o sea, no niegas el copyright. Simplemente da alternativas para una serie de derechos, de todo el aspecto de derechos que da. Sí, yo me quedé con la duda de dónde se obtienen los ingresos cuando es de libre uso y compartir. La gente lo compra, pero no lo va a comprarlos. Bueno, luego lo haremos más adelante, no quiero monopolizar. Saludo a Luis Fernández, que es un lleno habitual también. Hola, buenas noches. Y recientemente es Community Manager antes y ahora recientemente ha ascendido aquí entre nosotros a Social Media Manager. Ya Luis es veterano. Da igual el título que me pongas, es lo mismo. Y por último, por completar los iconos que hay, pues tenemos a Miguel Gajete, que es de la zona, es maragueño, y el hombre, pues te digo que es multitarea. Yo creo que casi todos los temas que hemos tocado, de alguna manera u otra, ha tenido alguna experiencia sobre el tema. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hombre, se nos acaba de reincorporar, porque antes estábamos con nosotros, pero bueno, ya os digo que la conexión de Internet es un poquito mala. Antonio Cañas Vargas. Buenas noches, Antonio. Hola. Bueno, están ajustando el micro. De Antonio comentaros que cuando pedía a todo el mundo que me enviara una pequeña bio, Antonio fue el primero en cumplir con la petición, mandó la bio, muy cortita, muy resumida, como cinco o seis líneas, y era algo así como, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, he hecho esto. Claro, el hombre, después me lo explicaba en otro correo, es que hay que resumir, pero cuando tuve 24 o 17 publicaciones científicas, estoy en el proyecto tal, estoy en el proyecto tal, y te cuento un poquito, y luego empiezas a profundizar y te das cuenta que está en diez cosas más, y dices, ostras, ¿y qué le pregunto yo a Antonio? Te quedas un poco así como, después ya no, después a lo largo de la semana hemos intercambiado más comunicaciones y te das cuenta que, no sé, igual os digo de los demás, no os perdáis el perfil, porque lo que hablemos nosotros esta noche son 0,0000 algo de lo que se puede aprender viendo las publicaciones de los demás, ¿vale? Antonio, ¿tienes sonido? A ver, Antonio, ¿qué tal? ¿Tienes sonido? ¿Hola? No, estoy intentando ajustar. Bueno, la primera no se me queda en el aire, JJ, mientras que termina de ajustar a Antonio. Cuéntame eso que he leído por ahí, de que eres el autor de la primera novela que se ha publicado en este país con licencia CC. Anda, cuéntanos eso, que yo no lo he tenido. Bueno, fue hace como 10 años aproximadamente cuando publicamos las novelas estas. Yo simplemente tenía un editor, pero el editor pasaba bastante de publicarla y eventualmente lo que decidí fue ponerla en internet. Y una persona, Víctor Ruiz, que en aquella época, igual que ahora mismo, lleva a Blogalia, dijo, oye, ¿por qué no la publicas con una licencia libre? Y eso fue lo que hice, le puse una licencia libre. Inicialmente utilizé una licencia que se llama GFDL, que era la GNU Free Documentation License. Pero bueno, esta licencia la verdad es que no bastante conocía y al final cuando ya se popularizaron las Creative Commons, lo pasé a Creative Commons. Y así fue, y ahí está la novela. A mí me gusta decir que es un best-seller, ¿no? Porque, de hecho, cuando salió, no sé si conocéis, el Papire, el primer lector de libros electrónicos que se comercializó en España, que lo comercializaba una empresa de aquí, que era Nadina. Todas las copias del Papire, todos los papires llevaban una copia de mi novela. Y se han vendido, pues, decenas de miles y los centenares de miles de papires, ¿no? Y cada papire llevaba esta novela, esa mala cuarta taifa. O sea que, bueno, posiblemente sea una de las novelas que a ti es común, que ha tenido más difusión, por lo menos en el país, ¿no? Y fuera del país, pues, posiblemente también. Oye, pues, está muy bien. Y la pregunta clave que más de uno se lo pregunta. Cuando tú creas una obra y la distribuyes con licencia, ¿eso del autor también tiene esas costumbres, supongo, como los demás de cada día comer, igual tiene una hipoteca, cosas así? ¿Eso cómo se engrana en la industria? Bueno, vamos a ver. Aquí en España, en español, yo creo que el número de autores que viven realmente de ser autores. Y si me dices solamente y exclusivamente literatura, se contarán con los dedos de la mano. O sea, unos cuantos premios Planeta, Pérez Reverte y poco más. A partir de ahí, todo el mundo lo que hace es que tiene otro trabajo, ¿no? Tiene un trabajo de día y, en fin, yo evidentemente no vivo de esto ni pretendo vivir, ¿no? Y tal. Pero aparte de eso, una obra gratis como la puedes vender perfectamente. O sea, mis novelas, todas mis novelas están con una licencia de Creative Commons y la gente lo compra. Que me lo compren 400 novelas todos los días. Pero ahí está. Hoy, por ejemplo, te puedes descargar en Lujo y Glamour.com. En Amazon lo miras, te la descargas y ahí está. Y además, una vez que te la descargas, como tiene licencia libre y no tiene ningún tipo de protección anticopia, ni DR, ni nada, pues tú la puedes compartir como te dé la gana. A copiarla, lo que quieras. Eso quiere decir que la gente deja de comprarla en absoluto. O sea, me la comprarán más o menos o igual y yo creo que incluso que más, ¿no? Porque en el momento que haya 100, 200, 300 copias en circulación de una novela libre, la gente lo leerá, hablará de ella. Y bueno, pues si en ese momento tiene algún amigo que se la consiga o me lo quiere pedir a mí, yo se la paso gustosamente. Y si no, pues mira, se van a Amazon y te cuesta un euro y por un euro tiran la novela. Oye, pues está muy bien. Es otra forma de ver las cosas y desde luego has dado a conocer tu obra, ¿eh? Sí, claro. Por cierto que hay más, para no extendernos mucho, pero a los que nos estén viendo que la obra es bastante más extensa, ¿eh? No se queda solo en esa novela. Y hay alguna publicación que a mí me ha gustado mucho de envidio sobre otra obra. ¿El título no lo recuerdo bien? ¿Algo de Revolucionarios puede ser? Sí. Sí, bueno, esta es también una novela, se llama La Revolución Será Contagiada. Esa también fue una novela que publiqué el año pasado y además con bastante éxito, porque lo que publiqué fue directamente el borrador de la novela. Al momento que terminé de escribir dije, la publico. Y la gente la compró y luego cuando saqué otra versión, pues... Pues había gente que la compraba y gente que se la descargaba y demás. O sea, no, realmente no... Hay un mercado para obras que hacéis como, igual que hay un mercado para todo tipo de obras. Hay gente que se las descarga gratuitamente, igual que se descargan gratuitamente los dos tipos de obras. Pero por lo menos, si la mía se descarga gratuitamente, saben que la compren o la descarguen. Tienen una serie de derechos adquiridos sobre esa obra, ¿no? O sea, tienen derechos de copia, tienen derecho de modificarla. Efectivamente pueden traducirla al húngaro, como dice Yolanda. No pueden hacer realmente lo que les digan. Todavía consigo que nadie la traduzca ni al húngaro ni al albanés. Mira que quedaría bonito en albanés. Ese descoje tan sonoro y... Pero es uno de tus motivos, ¿no? Para utilizar Creative Commons, ¿no? En que la gente pueda cogerla y... Hombre, realmente... Claro, no era no pasa eso, pero yo tengo también relatos publicados en Creative Commons y la gente me escribe desde los sitios más diversos y me hace las cosas más curiosas con ellas, ¿no? Pues yo qué sé, desde publicar una postal, por ejemplo. O sea, una persona que cogió una frase y publicó una postal y me mandaron la postal. Luego, yo qué sé, me escribieron unos psicólogos que le estaban utilizando para no sé qué historia. Y bueno, no solamente eso, tengo también un montón de tutoriales publicados que eso me permitió, por ejemplo, conocer a Pablo aquí presente y todos los tutoriales que tengo los publico con Creative Commons. Como, por ejemplo, en el que estoy trabajando en este momento, que os lo voy a pegar aquí. Si queréis, espérate, os lo pongo un momentito. Es un tutorial sobre computación nube que tengo que impartir mañana, ¿sabes? O sea, que todo lo público, además, con licencia... Una licencia de cultura libre, de forma que lo tienes que... Si lo copias, tienes que mantener la misma licencia. Es lo que se llama una licencia viral o una licencia copiléfica. A ver, ahí va. Cloud. Putin. Ahí está. Eso es lo que estoy publicando ahora mismo. A los espectadores que antes no hayan estado en un canal que solo vean desde YouTube, contarles que cuando hacemos alguna referencia entre nosotros, intentamos siempre que quede claro de dónde vino la frase. Nosotros tenemos en nuestra pantalla a la derecha un pequeño chat que utilizamos para pasar enlaces y cosas así. Entonces, habitualmente, o bien en el propio evento, al final añadimos enlaces, cosillas de interés, o alguno de los tertulianos, varios, según le apetezca, pues suele hacer un post y decir, pues mira, hablamos de esto, de aquello, estos son los enlaces que comentamos y demás. O sea, que no os preocupéis, porque lo más natural, salvo honores técnicos, es que quede publicado todo esto de todos estos post, enlaces o cosas que se pueden ir comentando. Si os parece, voy a intentar, Antonio, probamos tu micro, ¿qué tal el sonido? Sí, a ver, se oye, lo ha activado arriba. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! No, no llega al sonido tanto. Ah... Vamos a ver. Es que, misteriosamente, si fijáis en el detalle, Antonio, le tenemos dos veces. No sé, yo he bloqueado aquí diciendo, digo, sí, debe ser el jefe porque... Me parece dos veces. Es un poco raro. Tenemos a Antonio duplicado. Es un clon de Antonio. Es un clon. Igual el clon es el que puede hablar y a él le vemos, ¿no? Es un poco... Es un poco raro. Pues, es que, claro, es una pena porque es que sin sonido... Pablo, ¿cómo vamos con tu sonido? Sí, sí. Es complicado. Es complicado. ¿Qué pena? Con el montón de cosas que quería preguntaros. Con lo que tienen para contar, ambos invitados, del sonido. Jo. Alan, vamos a intentar, si te parece, yo es que me he quedado, he visto un montón de cosas en el blog y tienen una creatividad impresionante. Pero, vamos, chapó, ¿eh? Porque sacarle jugo a la historia del número pi con los 10.000 primeros decimales es un arte, ¿eh? Las cosas como son. Y del resto de cosas, ¿para qué? No te voy a contar. Pero yo contigo tenía un montón de cosas que me gustaría saber, vamos a ver si el sonido no lo permite. Y son relativas a... Tú eres un fan, por lo que veo, del software libre, ¿vale? De hecho... Aparte, la parte de la parte de abajo, no sé si me la veis. No, Rebu, Rebu. Joder. No hay forma de comprender tú lo que dices. No es como hablar solo, es como hablar en otro código. No nos lo ha pasado. Hablo en Linux. No hacer eso. Eso ha sido bueno, ahora sí, señor. Que lo escriban en el chat y nosotros lo leemos. Bueno. Mira, el dueño del lugar, Antonio, está por triplicado. Muy bueno. Poco a poco nos vas echando ya, ¿no? Para un poco. ¿Ninguno de los tres funciona en micro? No lo sé. Os prometo que es la primera vez que ocurre, ¿eh? Siempre hay una primera vez, o sea... Sí, es verdad, ¿eh? Nada. Bueno, mira, JJ, ya, honestamente, tenía más o menos estructurada la idea de lo que iba a preguntar a cada uno, pero a mí me gustaría, hasta donde tú quieras, y en tu calidad de autor, ¿por qué no nos haces un apunte entre hasta dónde consideras tú que es algo plagio, o se queda en reseña, o es una reedición? Esos matices que, por lo menos, a mí se me quedan fuera de... No me manejo en esos términos. ¿Qué criterios son los que más o menos habría que entender cuando estamos hablando del plagio, cuando estamos hablando de una reedición, una reseña que ya se pasó demasiado? De ese tema, ¿tú tienes algún criterio para poner un límite entre una cosa y otra? Bueno, nos apunta... Pablo nos apunta algo rotundo. Plagio es cuando te atribuye lotería, simplemente, sin más matices. Una obra que es de un tercero, pues él se la aplica, la firma y... Que la copias de pe a pa y ya está. Y listo. Antonio, ¿tienes sonido? El tercero, Antonio, ¿tienes sonido? ¿Me oís ahora? Sí, sí, sí. Antonio, hola. Mirad lo que he tenido que hacer aquí. Tengo dos ordenadores. Uno va el audio y otro va la cámara. Parece que estás en común con un teclado, o sea, basados van. ¿Y el tercer ordenador está de testigo? Casi, casi. No, solo hay dos, solo hay dos. Pues sales tres veces. Bueno, fallillos del software. Oye, pues nada. Perdona, disculpa los problemas que nunca había utilizado y la verdad es que... Pues mira, curiosamente te apunto. En el Antonio central tenemos imagen. Y en el Antonio de la derecha tenemos eso, ¿no? Es complementario. Sí, sí, porque es que lo que no he conseguido es hacer funcionar la cámara en el ordenador que tiene Windows. Y el problema del que tiene Ubuntu es que es muy lento el ordenador y no tira el programa este. Es un apunte y un guiño, Pablo. Que seguro que no es por Ubuntu, sino porque ese ordenador está ya muy bien. No, no, es que es un PC de estos pequeñitos, baratos, que tiene una CPU muy lenta, muy lenta. Es lentísimo. Bueno, os he leído muchísimo, he visto vídeos, he visto reseñas. Y Antonio, te he visto que participas, ya lo decía antes, en infinidad de proyectos. No, pero si quería... Ya te contesté en un mail para puntualizar que simplemente copié y pegué un currículum típico que te impide la gente. Un currículum breve. Claro, como es de la universidad, pues suele poner el número de publicación y todo eso, pero que... Que bueno, que comparado con cualquier profesor como JJ es bastante pequeño. Hacemos un dossier con el currículum de todos los de la Universidad de Granada. Entre la oficina software libre y la Universidad de Granada, un montón. Yo, a cualquiera de los dos, y si Pablo tiene sonido, cualquiera de los tres, os voy a lanzar las preguntas tal cual. El que le apetezca que la conteste, porque me imagino que a pesar de que todos tenéis ciertas costumbres comunes, o ciertas creencias comunes, afirmaciones comunes, seguro que hay matices, o a alguno le apetece contestarla antes. Yo tenía varias cuestiones, y una es un tema muy de moda ahora en Internet, que es la curación de contenidos. Entonces, ¿cómo veis vosotros hacia dónde está, en mi opinión, está caminando la red? Y es cada uno con un criterio, pero que se están apareciendo un montón de sitios donde la gente va recopilando, recopilando, no hay demasiado criterio, o al contrario, el criterio es que no encuentras el autor ni de lejos. ¿Cómo valoráis ustedes la situación que, vosotros, la situación que se está creando ahora? ¿Estáis al tanto? ¿Qué pensáis de este tema? Sí, bueno, es un tema que en el curso que hemos hecho en Abierta UGR ya ha surgido en algún debate también, ¿no? Bueno, mi experiencia con varios cursos sobre licencias Creative Commons es que hay muchos usuarios, profesores, en general han sido cursos, los que he dado presenciales, orientados a profesores, que yo no soy ningún experto, pero es que ellos, digamos, que están completamente en blanco, ¿no? Que no saben nada del tema, ¿no? Y entonces hay bastante inercia, va a preparar una lección de lo que sea, un trabajo sobre lo que sea y busca imágenes en Google y la primera imagen que te sale, pues las copias, pegas y no te preocupa de ver si esa imagen tiene derecho de autor, si está infringiendo algún derecho, si es Creative Commons, en general hay bastante desconocimiento. Se observa claramente en los cursos y, bueno, lo que intentamos, por ejemplo, en este curso que hemos hecho, más que que se aprendan toda la parte legal, todos los aspectos de derecho, lo importante más bien es la concienciación de que no todo lo que hay se puede utilizar, pero que sí hay mucho que se puede utilizar. Entonces, le hemos dado pautas a seguir a la hora de usar la licencia Creative Commons y también sitios donde pueden utilizar, donde pueden encontrar muchísimo material, sea imágenes, audio, vídeo, textos, y según el tipo de licencia que tengan, cómo lo pueden reutilizar, porque no todas las licencias son compatibles. Y, bueno, en este caso, en el caso este del curso de Abierto UGR, bueno, parece que los alumnos, que ya digo, unos son alumnos, otros son profesores, otros son profesionales, pues estaban contentos en el momento en que han partido de no saber nada a saber un poco, o lo suficiente como para tener una cultura al respecto que no poseían antes. Entonces, mi valoración es positiva. Todo aquel que se acerca al tema empieza a estudiar algo o se le explica algo, pues de pronto cambia el chip, pero, claro, hay mucha gente que no ha empezado, que ni siquiera le suena esta cuestión. Y no solo que no le suena, si, ahí añado opiniones porque no tengo demasiada, no puedo tener criterio que tienes tú, por ejemplo, que esto es una de tus especialidades, pero no solo es el que falta información, también yo por lo menos observo un desinterés importante, o sea, no solo el hecho de cómo averiguo si un producto o una obra tiene una determinada licencia, sino que es que hay unos mitos por ahí un poco curiosos, es que si está en la red social tal, bueno, claramente vamos a decir nombres, no hay problema, si está en Facebook, oye, ya es público. Es que me lo he encontrado en el buscador de Google y si está en Google, esto ya puedo hacer con lo que quiera. O sea, no sé, yo personalmente me encuentro con mucho, con mucha desidia. Esa es la palabra, desidia. Esa es la palabra, desidia. Perdón, perdón. No, sí, nosotros siempre en la oficina de software libre, todo lo que hacemos lo hacemos con licencia Creative Commons, pero, por ejemplo, cuando salimos en la prensa y nos piden imágenes de algún evento o lo que sea, les tenemos que insistir muchísimo, que digan quién es el autor, porque las obras con Creative Commons tienen exactamente igual un autor, y también que la procedencia no es del periódico, porque si te descuidas y si no le insisten mucho directamente ponen fuente, el periódico, y pasan absolutamente de todo, ¿no? Por supuesto, si la encuentran por ahí, exactamente igual, ¿no? Entonces, hay desconocimiento, Jolín, la gente que mejor debería conocerlo, que son los que están en los medios, ¿no? Ah, sí, a mí es que es algo que me llama la atención, porque además, bueno, por mi profesión, nosotros tenemos varias actividades y una de ellas, estamos pensando en un proyecto que está relacionado de alguna medida con esto, digamos, no se trata de hablar con nosotros, entonces me preocupa y intento informarme y me encuentro con otra cosa parecida, uno de los productos que ofrecemos a nuestra empresa es la adaptación de la actividad de la ley de protección de datos, y bueno, os puedo decir desde mi lado que es, que me encuentro el mismo desinterés que vosotros estáis transmitiendo, bueno, o sea, de cero a negativo casi, casi. Hay un, en el tema de los enlaces, hay un, yo tuve una cierta, un debate muy interesante con una persona bastante, que considero una autoridad en los medios, pero en el fondo yo pensaba de una manera y esta persona de otra, y es que en el tema de los enlaces, o sea, yo hago un artículo original y por, no sé, por aumentar o mejorar mi obra, pues decido poner uno determinado espacio, o sea, hay un artículo sobre esta noche, Creative Commons, y ahora enlazo, pues no sé qué, publicación del Ministerio de Cultura y otra de, pues no sé, de cualquier otra página. Y sin embargo me encuentro, cuando voy a consultar el copyright de esos sitios, con mucha frecuencia, sitios oficiales, que se reservan todos los derechos. Sí. Entonces, mi duda suele ser, es doble, por una parte, si es un sitio oficial que pagamos todos, que contribuimos todos, realmente cabe esa reserva de derechos. Y por otra parte, hasta qué punto me pueden prohibir, no, que lo reproduzca desde luego, pero enlazar directamente el artículo y no tener que quedarme en la primera página de una web. ¿Cómo veis este tema? Realmente es, no ya es cuestión de opinión, sino legalmente o por la experiencia. ¿Hay que quedarse en la home y no llegar ahí o se podría hacer un enlace profundo? ¿Cómo lo veis? A ver, lo de los enlaces profundos es una cosa totalmente absurda. O sea, el enlace, es libre y no necesitas pedir permiso absolutamente a nadie, ni si es de la administración, ni si deja de ser de la administración, para enlazar. Si tú no quieres que enlacen, hay medios técnicos para impedir que la gente enlace. Punto. Y en el caso que además es un portal, en muchos casos, he dicho gracias a Mija, que me ha traído un vasito de leche. ¿Cómo te cuidan? Se nota que mañana tiene que madrugar, ¿no? Joder, me debo pegar. Perdona. Sí, perdona la interrupción. No, que va, hombre. Lo que estamos hablando se ciñe al mundo de Internet. O sea, lo que más o menos la mayoría de los que estamos siguiendo esta charla o estáis vosotros participando, conocemos nuestro día a día. Y fuera de la red, ¿funcionan las cosas exactamente igual o veis cosas diferentes? Hombre, fuera de la red, el acceso a los datos públicos está bastante restringido y bastante problemático, ¿no? Hay todo un movimiento que se llama Open Data o Datos Abiertos, que lo que busca es que la administración libere esos datos, ¿no? También, como tú decías antes, en muchos casos tú te vas a una web de la administración y te encuentras que los datos no están publicados y los que están publicados restringen de alguna forma su acceso, lo cual es absolutamente ilegal. Lo único que dice la ley, no recuerdo exactamente qué ley es, pero hay una ley de acceso a datos que lo que dice es que todo dato que libere la administración se puede usar por parte de cualquiera, siempre que no desnaturalicen el dato o lo presenten en un contexto negativo. Ahí Pablo también sabe bastante más que yo. Intenta hablar, Pablo, si no... A ver, me manifiesto. Bueno, mientras tanto, Jota, yo creo que también la pregunta que hacía Antonio también tiene relación con tu novela, por ejemplo. No sé si alguna de las novelas que tienes con Creative Commons se pueden comprar también en papel, ¿no? Todas. Todas, ¿no? O sea que... Todas se pueden comprar en papel y se pueden descargar como libro electrónico. Y una vez que lo descargues como libro electrónico o lo consigas por cualquier medio, sea gratis, sea pagando, puedes hacer lo que quieras con ella. Tienes una licencia by SA. By SA significa que, hombre, la autoridad hay que decirla siempre, ese es un derecho natural. Y tienes que compartir de la misma forma. O sea que si extraes un capítulo o lo traduces o lo que sea, tienes que hacerlo de la misma forma o lo ilustras o lo que sea. Entonces, bueno, en ese sentido, también, bueno, no solamente ese tema, sino también de todo lo que es información científica o resultado de investigación científica. También ahora hay un movimiento bastante fuerte, hacer open science, no ciencia abierta. Es decir, publicar los resultados en abierto. Ahí el problema no viene tanto de la administración, sino de las editoriales que son las que publican los resultados, que al final te restrigen muchísimo el copyright, ¿no? Y si llegas tramos absurdos, como que le pidas al autor una obra, un artículo, te diga que no puede pasártelo porque ha cedido el copyright. Y digo, macho, tú eres tonto. Tú eres beaucoup de tonto. No te enteras. Por mucho que hayas cedido el copyright, lo que no puedes hacer es imprimirlo en la página web. Pero tú quieres leerlo a su colega. Sí, sí, sí. Es todo lo de las vías verdes y las vías doradas, la forma de publicación que tienen de información científica. ¿No lo conozco? Cuéntame eso. Sí, en función de cómo publican los trabajos científicos, ¿no? La vía dorada, que tienen que pagar y que no es abierta y todo eso. Y la vía verde, creo que sí que es más abierta y todo. Lo que pasa es que no se opta todavía mucho por ella. Sí, pero es que, a ver, bueno, no quiero centrarme mucho en esto, pero en dos palabras, casi todas las publicaciones que hay en abierto, como PLOS, por ejemplo, Public Library of Science, estas publicaciones son totalmente en abierto, pero te cobran muchísimo, te cobran muy caro por hacer una publicación. Son del orden entre 1.500 y 2.500 euros por publicar. Con lo cual, claro, tienes esa opción de publicar en abierto costándote muy caro o puedes publicar en cerrado no costándote nada. Y, evidentemente, la opción está bastante clara, ¿no? ¿Hay publicaciones en abierto que no te cuesten nada? Sí las hay, pero no tienen el mismo reconocimiento que las publicaciones pagando abiertas o cerradas y gratis. En el tema de las publicaciones, porque antes he hecho un apunte curioso, y es cuando dice, es que algún autor, cuando le pides permiso para reproducir la obra, se escudan o dan como razón que su editorial o alguna determinada entidad, ellos no pueden hacer nada porque ese derecho pertenece a otra entidad. Yo me he encontrado con cosas todavía peor. Me he encontrado, por costumbre, solo pedir permiso cuando se trata de reproducir un texto concreto, por más que la licencia sea totalmente libre y tenga sellitos y demás, pues bueno, por cortesía, ¿no? Me he encontrado con respuestas muy curiosas. ¿Y qué sentido tiene que tú reproduzcas en tu web un artículo mío completo? Cuando lo pueden hacer desde mi web, ¿no? Esa es la pregunta, efectivamente. Hay un componente ahí que, por una parte, queda muy bonito y muy guay, que yo publico como licencia CC, pero por otro lado, ostras, que me da como un pellizquito el que tú pongas un texto mío y yo aparezca ahí abajo, no la cabecera ahí en grandote. Pero es que si no publicas con la licencia CC, igualmente te lo pueden hacer. Estábamos hablando antes del plagio y esas personas igual ni te nombran, aunque publiquen el capítulo entero. O sea que directamente tenemos todas las opciones abiertas. Sí, sí. Yo pienso que si están las licencias, están para utilizarlas. No es que te cubras en salud, porque lo que decíamos antes, el plagio va a existir, quien quiera apropiarse de las cosas lo va a hacer. Pero, por lo menos, libremente tú decides a la gente, o sea, le pones, le marcas, ¿no? Le marcas un poco qué quieres. O sea, que te reconozca la autoría, que no sea comercial. Y luego cada uno respeta en su justa medida lo que quieren. Efectivamente. Bueno, en relación con eso, yo también quería comentar que el hecho de ponerle una licencia Creative Commons y publicarlo en cuanto más sitios mejor tu contenido, también hace que el que copia se controle un poco más o sea más reticente a hacer la copia. Mientras que, si tiene todos los derechos reservados, que no suele ponerlo, o en una fotografía en internet que tenga todos los derechos, pues no suele poner debajo todos los derechos reservados. Se copia sin más. Como no se sabe de dónde viene, pues se copia y dice, bueno, si está en mil sitios y no, quien sepa quién es el autor original. El hecho de ponerle la licencia creo que limita o cohibe un poco al que copia indiscriminadamente. Bueno. ¿Tú crees que no, Jota? El que copia y copia, copia siempre. Le pongas lo que le pongas. Sí, pero date cuenta. Ahora, el que va a cauto y a mirar la licencia y a lo mejor. Pero el que va a copiar con intención de copiar, pienso que le da igual mirar ni buscar ni nada. Pero por otra parte, un apunte. ¿Hasta qué punto están claras las licencias en España y son defendibles en un tribunal? Pablo, ¿puedes? Pablo, está con la parte técnica. Está buscando el abogado, está buscando el abogado para preguntarle. Sí, hay bastantes sentencias relativas a Creative Commons, sobre todo en juicios provocados por la ECAE. O sea, el típico juicio en que llevan a un bar a la... Bueno, porque tiene que pagar licencia y demás. Y este bar trata de probar que lo que pone allí solamente es música Creative Commons. Ese tipo de cosas. Lo que no ha habido ha sido otro tipo de sentencias del tipo, pues, no sé quién, ha publicado algo con una licencia cerrada y por el tipo de licencia, tenía que haberlo publicado con una licencia abierta, porque es una licencia copilet. Pero que yo sepa, y si Pablo no me corrige, yo creo que todavía no ha habido ninguna sentencia. O sea, la mayor parte de las sentencias relativas a Creative Commons en España son de ese tipo. O sea, de que ECAE exigía el pago del canon y el bar o quien sea ha probado que solamente reproducía música Creative Commons. Lo cual, bueno, pues hasta cierto punto está bien. Efectivamente, es simple. Bueno, te lo doy, Pablo. Sí, sí. Bienvenido a la luz. He usado el truco del doble ordenador de José Antonio. Y parece que ahora funciona. Solo que yo tengo Linux en los dos ordenadores. Lo que pasa es que del interés me he perdido el tema. No sé muy bien lo que estaba hablando. Yo te he preguntado así, ¿hasta qué punto puedes llevar a juicio las sentencias Creative Commons y hasta qué punto hay jurisprudencia aquí en España sobre ese tema? En principio, como eso sí te he escuchado, lo del final, es como comentaba. No hay apenas jurisprudencia, en principio no hay jurisprudencia sobre la licencia en sí, sino sobre el uso de la licencia. O sea, en algún momento la ECAE ha denunciado, ha intentado denunciar por no pagar a la ECAE, la propia ECAE, por el uso de obras con licencia de Creative Commons. Y se entiende que las obras de Creative Commons o la jurisprudencia dice que la obra de Creative Commons no están bajo el control de la ECAE. Por ahí no hay ningún tipo de duda. En principio, una licencia que sea Creative Commons o no sea Creative Commons no afecta en el sentido de que una licencia es simplemente una cesión que tú haces de derecho. La puedes hacer en una servilleta, la puedes redactar tú mismo. La ventaja es que es la Creative Commons que ya está hecha. Pero en principio, cualquier cesión que tú hagas, yo cedo los derechos, tales derechos de obra en tales condiciones, es una licencia y es válido. Hay otra que se quedó ahí un poco atrás. ¿Tú qué opinas del tema de los... Estabas con el tema del sonido, Pablo. El tema de los enlaces profundos. JJ lo tiene clarísimo, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Enlaces profundos si me digan lo que me digan? Sí, está clarísimo. Vamos, interés o en enlaces. Si tú tienes una especie de interés en que te enlacen profundamente, por ejemplo, hay temas de ancho de banda que me enlacen una imagen que está en el fondo de mi servidor. A mí me ocurre que en su momento me han enlazado imágenes que tenía en mi servidor sin enlazar a mi página y eso puede llegar a ser una carga de ancho de banda muy importante. Pues yo he cortado eso. O sea, se puede cortar activamente. No es difícil. Que me enlacen a un artículo sin pasar por la portada, vamos a ver, si la gente tiene interés en leer mi artículo o no la portada, que vayan a artículos. Tiene lógica. O sea, es un poco absurdo. Ocurrió, eso ya está un poco pasado de moda, ¿no? Eso estuvo muy de moda al principio con el principio de la prensa, etcétera. La prensa en internet, cuando todavía no tenía mucha experiencia que ya llevaba gente a la portada. Pero ya parece que está un poco más pasado, ¿no? No lo sé realmente. Había algunos también que impedían, por ejemplo, los redirectores. De hecho, público, en un momento determinado, cambió la licencia e impedía que la gente utilizaba redirectores y también lo que eran marcadores. O sea, estos tipos, no recuerdo cómo se llamaban, no sé si era Bitly o Frontly, uno de esos. Que lo que hacían es que te ponían una barrita encima y te presentaban debajo ese tipo de cosas. O te hizo un frame, ¿no? Eso también lo prohibían. Pero bueno, como dice Pablo, si querés impedirlo por medios técnicos, lo podés hacer. Pero si no, es totalmente absurdo prohibirlo porque, bueno, la gente no lo va a respetar y tampoco tiene ninguna base legal. ¿No tiene ninguna base legal el prohibirlo? No. 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 Así lo he entendido yo siempre, pero es que te encuentras de vez en cuando a alguien que se supone que es conocedor del tema e insiste que no y que no, porque eso vulneraría a veces de interés económico y va a contar a determinada empresa porque está distribuyendo un contenido que ellos tienen. En fin, te encuentras con opiniones un poco diferentes, vamos. Estamos perdiendo otra vez, Pablo. Pablo, vuelve. A ver, ¿me oís? ¿Me oís? Un poquito, un poquito. Un poquito. Muy regular. Sigue hablando, a ver. A ver, hola, ¿me oís? Sí. Intentaba hablar de la licencia, pero... Vuelve la voz metálica. Sí, está como en el espacio exterior, más o menos. Sí. Un poco. A ver, ¿ahora? Ahora, ahora. Ahora sí. Ahora sí. Sí, has aterrizado. A ver si hay suerte y dura algo. Que, en principio, tú no estás distribuyendo un contenido de otro al enlazar. Lo distribuye el que ha puesto el contenido. O sea, el propietario de la página, en principio. Tú, cuando enlazas, solo estás diciendo, esto está aquí. Y ya está. Sí, pero ahí interviene una serie de... Cuando enlazáis esto, está aquí. Pero el motivo que normalmente, o la argumentación que yo he visto en contra... Pablo, ¿sigues teniendo sonido? Sí, lo que no tengo es imagen. Vamos, mi imagen se ha perdido. Pero a vosotros os veo. Está congelada tu imagen, pero bueno, te escuchamos. Está congelada, sí. Es lo importante. Pero creo que en YouTube sale bien, ¿eh? Bueno, aquí apuntaba Miguel una cosa. Y bueno, comenta, Miguel. Nada, para hacerle una preguntilla. Mi pregunta es, ¿cómo se rentabiliza una licencia Creative Commons? O sea, si yo compongo una canción o algo y luego la pongo en la licencia Creative Commons, ¿cómo puedo conseguir ganar dinero con eso? No sé si hay que tener experiencia. La de licencia Creative Commons es diferente, ¿no? Las canciones son muy diferentes a las novelas y las novelas son muy diferentes a la poesía y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, una forma de rentabilizar una poesía Creative Commons es simplemente leerla, ¿no? Y cobrar por leer, ¿no? O sea, estás haciendo un trabajo, el trabajo es leerla con una cierta entonación como sea y eso evidentemente se cobra, igual que, bueno, pues cuando tú cantas una canción Creative Commons en un concierto, la gente paga por ir al concierto. Claro, no hay conciertos del libro, o sea, no va a llegar allí en plan hombre libro como en Firehide 451 y leer tu libro porque entonces dormirías a las mismas ovejas, ¿no? Pero como te he dicho, la licencia Creative Commons no impide que se pague por el contenido. Simplemente si no quieres pagar y lo consigues, estás en tu derecho de copiarlo. Hay gente que se gana la vida con licencias Creative Commons. Hay autores como Cory Doctorow o como Charles Strauss que han publicado muchas cosas con Creative Commons y otras cosas que no, ¿no? Pero realmente yo creo que poner énfasis en el rendimiento económico quizá no merece mucho la pena, ¿no? Porque muchos autores que no tienen licencia Creative Commons tampoco se ganan la vida con eso, ¿no? Y, o sea, la gente que, es más, yo diría que hasta que llegó Amazon Kindle y el Kindle Direct Publishing el 90% de los autores le costaba dinero publicar porque iban a las editoras de vanidad, se imprimían una serie de libros y, bueno, pues esos libros luego los vendían o no los vendían, ¿no? Y tal. Ahora, por las plataformas de publicación digital es gratuito y, bueno, pues si venden alguno lo venden, ¿no? O sea, yo, yo de hecho, ahora Amazon me va a ingresar el mes que viene 30 euros por los libros que he vendido durante todo este año. Dirá, joder, me voy a forrar, me voy a forrar, pero me voy a comprar un kilo de atún, me lo voy a hacer encebollado, pero bueno, bueno, ¿eh? En el curso de licencias Creative Commons de Abierto UGR se comentó el caso, ¿no?, de un autor que estaba publicando sus libros y que pedía simplemente, pues, una, o sea, la voluntad, ¿no?, un euro por descargar su libro o algo así para una ONG, ¿no? Sí, pero era para una ONG, sí. De Juan Jurado, sí. O sea, que... Sí, Juan Gómez Jurado. Pero esto no era libre, ¿eh? Lo de Juan Gómez Jurado, que yo recuerdo, no era libre. No, Juan Gómez Jurado no cumplió con licencia libre. Ah, vale. Lo distribuía barato, etcétera, pero no, vamos, que yo recuerdo no tenía licencia libre. Hay otro caso de la música, hay otro modelo también, hay algunos portales como Jamendo, que tienen a miles de artistas y tienen dos modelos. Uno para uso particular, es decir, para que tú te descargues las canciones en tu reproductor y las lleves en el coche, es completamente gratuito, pero para los locales, como por ejemplo, pues, lo típico de la peluquería o un bar, sí tienes que pagar. Y un buen porcentaje de lo que pagas va al autor. Y lo que pagas es para que te den un certificado que le enseñe a los de la GAE cuando venga. A efectos prácticos, para poner una licencia, ahora entramos un poquito, pero si yo quiero utilizar lo típico de internet, una imagen, un trozo de vídeo o, no sé, algún contenido que encuentro, ¿hay alguna herramienta realmente práctica para poder comprobar qué licencia tiene ese contenido? Porque yo encuentro algo en sitios que aparentemente tiene una licencia CC o me dicen que la web completa tiene una licencia CC del tipo MAC, del máximo, era CC by SA, creo que es el máximo. Y sin embargo, luego dentro, pues, de vez en cuando, pesco algún que otro contenido que no tiene ese tipo de licencia. ¿Yo cómo puedo verificarlo como usuario? ¿No sé si hay alguna herramienta? Bueno, normalmente casi todos los portales que te ofrecen imágenes, vídeos, etcétera, tienen bien clasificado el sitio donde tienen esas imágenes con licencia gratis. Como si te vas a Flickr, por ejemplo, debajo de cada fotografía viene perfectamente especificado el tipo de licencia. En el caso de Google, de YouTube, perdón, hay solamente una licencia que es la BAI, no se puede tener ninguna otra, solamente la de atribución, o viene la licencia de YouTube estándar y cada vídeo te dice debajo qué licencia tiene. En la mayoría de los portales, por ejemplo, en el curso del que hablábamos, pusimos muchos enlaces y en todo ello dejaba clarísimo, por ejemplo, Wikimedia Commons, la Wikipedia. Al lado de cada fotografía o de cada vídeo, no solo te dice el tipo de licencia, sino qué tienes que copiar y pegar para ponerlo en tu página web o cuál es el mensaje exacto de atribución que tienes que copiar y pegar. Sí, pero también está clasificado usando RDF y usando microformatos dentro del propio sitio. O sea, si tú miras el código HTML del sitio, sabes que puedes rascarlo eso automáticamente y es precisamente donde los buscadores deducen que una imagen o cualquier contenido tiene una licencia libre, porque está codificado de esa forma. Pero vamos, si no ves nada específico sobre algo, por defecto o por omisión tiene todos los derechos reservados. O sea, uno de los consejos de los de arrajatabla es o tienes muy claro y mejor te guardas la copia de que tenías la licencia para el uso que tú quieres o desiste de utilizar ese contenido, ¿no? Sí, por defecto, siempre que no esté explicitado, siempre que no se diga explícitamente, la licencia que tienes es todos los derechos reservados, siempre. Salvo que ceda explícitamente alguno de los derechos, están todos reservados. Y, por ejemplo, si sube, pongamos una transparencia, una presentación que sube a Slideshare o una foto que sube, pues es conveniente, en el caso de las fotos no se hace tanto, pero en el caso de las publicaciones donde hay texto, es conveniente que aparte de especificar en la plataforma donde lo sube el tipo de licencia, en los metadatos, pues también copia y pegue un trocito de imagen que en la propia página de Creative Commons ya te dan el logotipo si no sabes dónde encontrarlo, el pequeño logo y la atribución la pones al lado o debajo, al menos en la primera página, en la última, que quede bien claro en el documento el tipo de licencia. Porque, claro, si solamente lo especifican los metadatos, luego alguien lo copia, lo publica en otro lado y se ha perdido esa licencia. Sí, yo suelo hacer eso. En las publicaciones que comparto, intento en la última página poner la licencia con la que la comparto, que normalmente es, vamos, autoriadas y no comercial. En general, el sistema de licencia, por lo que ha comentado antes Pablo, opera por defecto. O sea, de por sí tiene la más restrictiva y soy yo como autor el que va liberando unos determinados usos. También he leído un poco estos días documentándome que, aunque tú hayas liberado incluso al nivel máximo del uso de tu material, eso no te limita para, por ejemplo, no sé, imagínate, yo tengo una foto estupenda, la he dado con todo el máximo de uso, pero al mismo tiempo que yo haya dado ese uso amplio, puedo llegar a un acuerdo con una determinada marca X que la quiero utilizar para publicidad. Y una licencia no frena a la otra. Claro, claro. La obra estudia, la licencia ata o no ata o libera o lo que sea a la gente a la que tú ofreces esa obra. A ti no te ata. O sea, tú con esa obra puedes relicenciarla todas las veces que quieras. Y a ti te la voy a vender con copyright porque me apetece. Y a ti te la doy libremente y a ti te la doy de tal u otra forma. Tú con tu obra la puedes relicenciar todas las veces que quieras con todas las licencias que quieras. Ajá. Y en el caso, antes, perdimos la oportunidad de conocer tu opinión, Pablo. En el caso de las webs que están cada día más de moda y posiblemente por ahí vaya al futuro de internet en un tiempo cercano, de recopilación de contenidos, tipo, no sé, escupidos o demás, ¿esa nueva obra que tú creas a base de comentar artículos de terceros, imágenes de terceros, ¿esa nueva obra en sí sería una obra licenciable? Según el texto de la ley de pobete intelectual, sí. O sea, una obra, además lo dice explícitamente, una obra que está hecha por la agregación de varias obras de otros tiene derechos. Obviamente eso no exime de los derechos que tenga las obras originales que tú has reunido, pero cuando tú haces, por ejemplo, un libro de poemas con poemas de varios autores, ese libro como tal tiene derechos, genera derechos. Del mismo modo, cuando es una reunión de enlaces, por ejemplo, o enlaces de fotografías, por ejemplo, que pones en una página web, del mismo modo tiene per se derechos. Ajá. Hay un capítulo especial en Creative Commons para las colecciones. Ah, pues mira, ese no lo he perdido. Fíjate que he leído material de estos días y ese no lo he perdido. Bueno, en la propia página de Creative Commons, en la letra pequeña, aparece todo el texto legal del caso de las colecciones. O sea, donde no se ha hecho una obra derivada, sino simplemente una recopilación, un portal, por ejemplo, de fotografía. Ah, pues mira. Ese toca repasarlo, que sea importante. Ignacio, nos hacía un comentario por el chat. ¿Te importa hacerlo en voz alta? Pues sí, ¿se me escucha bien? ¿Sabes que siempre tengo problemas con el micrófono? Sí. Sí, se te oye bien. Voy un poquito en la línea de lo que comentaba antes Antonio, porque yo en gran parte de mi tiempo lo dedico precisamente a esto de curar contenidos y siempre he tenido la idea de que el comentario o la mezcla, digamos, que hago yo sobre los contenidos que estoy sacando, porque yo siempre reconozco la autoría de otros, vamos, procuro ser bastante legal en este sentido, redirijo a las fuentes originales y tal, pero la aportación de valor que yo sé que le hago, no sé hasta qué punto, no sabía hasta qué punto estaba protegida o podía protegerse con una licencia o con un reconocimiento, porque al fin y al cabo, cuando yo no cojo un artículo y lo cuelgo a pelo. Yo le hago un desarrollo que entiendo que tiene cierto valor, porque si no, no me lo comprarían. Cuando lo hago para una marca, obviamente el derecho es de esa marca, pero cuando lo hago a título personal, pues porque hay temas que me gustan, no sé qué tipo de protección puedo buscar. Cuando lo haces para una marca, la autoría es un derecho natural, por lo tanto siempre lo tienes. O sea, en el derecho continental europeo, la autoría no te lo puede negar nadie ni se puede exceder. Es un derecho natural e inalienable. La marca puede tener un derecho de distribución o de copia exclusivo, pero el derecho de autoría siempre va a ser tuyo. Y no puedes negártelo ni siquiera por contrato, porque es un derecho natural e inalienable. Es irrenunciable. Irrenunciable, efectivamente. Es obligatorio entonces, ¿no? Sí, sí, es obligatorio. Bueno, hay también otro derecho, que es el derecho al anonimato. O sea, si uno decide que su propia obra se va a publicar bajo su dónimo o bajo anonimato, también tiene derecho a hacerlo. O sea, tú puedes acogerte a ese derecho en vez del derecho de autoría, pero en cualquier caso tienes que escoger uno u otro. O sea, no puedes decir, esto es de la empresa tal, porque las empresas no son sujetos de derecho en ese sentido, ¿no? O sea, tienen que especificar cada una de las personas que han creado esa obra, software, obra artística, recopilación o lo que sea. Perdona que te has interrumpido, pero quería que le ha dado claro eso, ¿sabes? No, 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 es que me ha encantado el apunte. Me ha encantado tu apunte porque me lo aplico totalmente. Y JJ, perdón, cuando has dicho lo del anonimato, o sea, tú puedes publicar bajo un seudónimo y tal, pero sigue siendo el autor. O sea, quiero decir, no apareces con tu nombre real, pero sigue siendo el autor. O sea, sigues conservando el derecho como autor, aunque tu nombre no aparezca. Efectivamente, buena corrección, sí, tiene razón. Un ejemplo práctico, por ejemplo, un arquitecto que diseñe un edificio y está trabajando en una empresa. Esa persona se sale con el tiempo de esa empresa, pero él sigue siendo el autor de esa construcción, digamos. Claro. Eso nos referimos, ¿no? Sí, pero normalmente suele haber ya normas explícitas que lo dejan claro. Un ejemplo en la universidad pasa con los proyectos fin de carrera. ¿Quién es el autor? ¿Es de la universidad? ¿Es el alumno? Pues eso aparece en el reglamento, que la autoría es compartida, etcétera. Pero insisto, lo importante es, o sea, los derechos de explotación, por ejemplo, pueden cederse. Y puede decir, la universidad o el estudio de arquitectos o la editorial puede publicar el libro, venderlo en las condiciones que hayamos pactado en nuestro contrato. Pero la autoría, per se, esa es inalienable, irrenunciable. Tú no puedes decir yo, en principio, tú no puedes decir yo no soy el autor. O sea, tú no puedes, lo que no puedes hacer, por ejemplo, lo que en principio la ley no permite son los negros. Los negros que escriben para otro autor y el otro autor firma. Eso es lo que en principio la ley providencial actual no permite, porque no puedes renunciar a la autoría. Pero, oye, ¿y cómo se articula el tema documentándome? Veo un ejemplo que ponía el de John Lucas con la Guerra de la Galaxia o el de, no sé, el de Disney con sus obras. ¿Cómo se articula cuando es una corporación que tiene un equipo de trabajo y crea una obra? Ahí, ¿cómo se maneja el tema de la autoría? Es que en Estados Unidos funciona el copyright de forma totalmente diferente. Allí no, un derecho inalienable, hasta hace un par de años que adoptaron, creo que se llama la Convención de Berna, ¿no, Pablo? Sí, efectivamente. Entonces, allí sí puede haber autoría colectiva y puede haber autoría de una empresa. Aquí también puede haber autoría colectiva. Está también regulado la ley providencial actual. Todos los miembros, si la obra es indivisible, todos los miembros son autores, y si la obra es divisible, porque sea, por no sé, una colección de poemas que han hecho colectivamente una serie de autores, si la obra es divisible, cada uno es propietario o es autor de su parte. Pero también está contemplado el caso de que una obra sea indivisible, pues no sé, un equipo de pintores pinta un mural y nadie puede decir, no, ese muñeco es mío o ese muñeco es mío, ¿no? Sino que el mural como un conjunto de todo, pues todos pueden ser autores de esa misma obra. Una dudilla me ha surgido, porque vamos al comentar el tema de que en otros países funciona de otra forma y tal. A ver, estamos hablando de Internet, estamos hablando de publicaciones que se hacen en concreto, aplicándonos nosotros el parche, se hacen en castellano, con lo cual cubre una enorme cantidad de países que son hispanoparlantes. Entonces, esas diferencias legales te pueden proteger hasta cierto punto cuando tú estás haciendo o trabajando algo en España, pero nada impide ni nadie impide que aplicando lo que es la normativa de su propio país se la salten en otro país hispanoparlante. Te digo hispanoparlante, vamos, como si lo quieren publicar o sacar o trabajar en Estados Unidos. Entiendo que hay una legislación específica en cuanto a lo que es el tema de propiedad intelectual, pero hay resquicios, creo que hay resquicios por donde podrían, o mejor dicho, por donde no te va a proteger esa ley. Bueno, a ver, tienes que distinguir los derechos que uno tiene de los derechos que tú puedes efectivamente defender en un tribunal. Son dos cosas total y absolutamente diferentes. Entonces, el hecho de que alguien te copie algo en México o en Paraguay, sepa Dios, o sea, ¿qué vas a hacer? Pero en general, vamos, las leyes se aplican, por lo menos si está adherido a una serie de convenciones, como esta, la convención de Berna y tal, pues en principio tendrían que respetar ese tipo de derechos. Ya te digo, juicios tengas y los ganes, ¿no? Sí, en un momento determinado, claro, para un nivel de autoría como el nuestro, realmente no merece la pena, ¿no? Le merecerá la pena, pues, yo que sé, quien quiera denunciar por plagio a Pérez Reverte o a Dan Brown, ¿no? Pero a partir de ahí, ya digo, no merece mucho la pena. Bueno, Ignacio, yo quería apuntarte una cosilla respecto a tus cuestiones. Y es que en el caso de obras derivadas, cuando uno se introduce en el mundo de licencias Creative Commons, se habla de, le he puesto una licencia Creative Commons y ahí paras, digamos que no te interesa mucho más. Entonces, crees que cualquier otra cosa que tenga una licencia Creative Commons la puedes utilizar para hacer una obra derivada. Cuando profundizas un poco más, te das cuenta de que no, de que hay ciertas incompatibilidades. Y no todas las licencias Creative Commons son ni siquiera similares. Todas tienes que tener atribución, pero las seis licencias, cada una tiene sus particularidades y sus compatibilidades. Entonces, hay una tablita que viene en la propia página de Creative Commons que te dice qué obras derivadas se pueden hacer a partir de cada una de las licencias y al revés. Y al revés, si tú vas a hacer una obra derivada partiendo de imágenes, sonidos, etc., de otras obras, qué licencias puedes utilizar en función de la que tú quieras ponerle a tu obra. En realidad, esa tablita, al principio tienes que consultarla. Luego se deduce, lógicamente, y es bastante fácil de saber. Sí, por ejemplo, antes Yolanda ha comentado que ella publicaba con una licencia Creative Commons que no permite el ánimo de lucro, ¿no? ¿Quiero recordar? Sí, sí, sí. La no comercial. La no comercial. La no comercial. Yo, en mi blog, la licencia que tengo sí permite el uso comercial. Entonces, yo no podría utilizar un contenido suyo con mi licencia. Porque me estarían saltando el suyo, por ejemplo. Efectivamente. Y las que pone SA, solamente las puedes compartir con, o sea, las que compartir bajo la misma licencia significa exactamente la misma licencia. No otra licencia que tenga también SA, sino la misma, exacta. Sí, de ahí vienen muchas veces las confusiones, ¿no? De que es ya la combinación, ¿no? Es que tú elijas la licencia que tú quieres para tus artículos, tus cosas, tus publicaciones, sino cuando ya entras a coger otras cosas bajo lo tuyo, la combinación. Un caje de bolillos, un poco, ¿no? El combinarlo y que no respetar un poco los derechos de todos. Es que por eso también, yo hablaba al principio de que todas las licencias copilab se enmarcan dentro del mismo marco que el copyright. O sea, al final, los que abogan por las licencias copilab no están diciendo que se incumpla el copyright, porque están pidiendo que se cumplan sus licencias. O sea, tú siempre pides que se respeten tus licencias. Y, por tanto, bueno, en principio pides que se tenga un respeto a ese marco de licencias que hay. Porque si no existiera ese marco de licencias, pues la gente tampoco tendría por qué respetar la que tú pones, ¿no? O sea, no compartirían de la misma forma, no pondría, yo qué sé, habría una obra de derivada cuando tú no quieres que se haga una obra de derivada, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo se encuentra dentro del mismo continuo. Lo que pasa que, bueno, hay autores que deciden conceder unos derechos, conceder unos derechos, y a otro autor es que, por la razón que sea, pues no, deciden no hacerlo. ¿Y creéis que tal y como están las licencias Creative Commons abarcan todo muy bien? ¿O sería necesaria la existencia de una ampliación o algo? No lo sé. ¿O otro tipo de licencias? O no lo sé. Por la evolución que toma, que es eso, todo lo que está en la red, la gente muchas veces se aprisiona de ello y tal. Entonces, las licencias Creative Commons están muy bien desde que aparecieron, pero ¿creéis que se quedan cojas, que habría que complementarlas con otro tipo de licencias, añadir algo? Bueno, yo preparando el curso encontré algunos artículos que decían, que hablaban de lo que tú dices, pero eran casos bastante particulares y yéndose a las letras pequeñas. No, bueno, hay licencias para todo, ¿sabes? Hay licencias, por ejemplo, para fuentes, para tipos de letra, creo que se llama Open Fund License. Ahora están empezando a surgir unas licencias específicas para objetos en tres dimensiones. Entonces, claro, cada objeto al final tiene sus propias peculiaridades y hay que adaptarlo, ¿no? Pero yo creo que, a pesar de que, bueno, digamos que en el ajuste fino puede ser que no no funcionen bien, yo creo que el marco general de licencia en el cual, bueno, pues digamos que hay algunas características, ¿no? Cesión o no de una serie de derechos y luego, por otro lado, el hecho de que sean copyleft o no. Yo creo que eso, más o menos, se seguirá manteniendo, aunque se pueda adaptar, yo que sé, a streaming, no sé, miles de circunstancias diferentes, pero yo creo que, grosso modo, por lo menos, va a estar bastante estable como ha estado en los últimos 15 años, así. Hay una cosa, la licencia Creative Commons es una especie de caja en la que yo voy poniendo unas determinadas derechos. Compartir hasta aquí, beneficio económico o no, permitir mezclación o no, hay una serie de combinaciones que es la que crean la licencia que yo estoy buscando en ese momento. Además de esas combinaciones, ¿se pueden matizar determinados aspectos de la licencia? Me voy a inventar uno. Yo permito compartir, permito que tenga un lucro comercial, pero siempre que no sea una multinacional. No sé, un invento así de raro, ¿eh? Sí. Las licencias Creative Commons son una herramienta que se da al autor para permitir liberar de una forma fácil, o sea, sin tener un gran conocimiento de las leyes ni nada de eso, simplemente pues tú coges y licencias como tú quieras dentro de los problemas que te dan. Tú luego, obviamente, puedes hacer de tu propia licencia en función de lo que sepas de derecho, no sepas de derecho, el trabajo que te quieras dar o no te quieras dar. Eso lleva una relación y lleva un trabajo y tiene una historia. Las licencias Creative Commons en principio son autocontanidas. Tú no las puedes modificar, si las modificas ya no son las licencias Creative Commons, ya son tu licencia que puede estar basada en ya. Claro, si las modificaciones que tú haces luego tienen alguna, tú metas una cláusula legal que luego entra en conflicto con otro cláusulo que tenga la licencia pues ya puedes tener un lío o no o lo que sea. Tú obviamente, claro que puedes modificarla pero ya sería otra licencia, es una que tú haces basada en esa y por supuesto tú puedes modificar y crear la licencia que tú quieras e inventártela de cabo a rabo o inventártela copiándola de otra o etcétera. Pero te arriesgas a eso, a que, vamos a ver, son licencias que tienen un equipo de agobos importante que no es solo un equipo que desreja esa licencia y que las soporta sino que las adaptan a la realización de cada país. En España, en el Crátis Común España hay un agente que se dedica a adaptar esa licencia a la legislación española. Si luego tú la modificas y esa modificación ¿qué hace? Hace que no concuerden con alguna cláusula o que legalmente tengan agujeros, digamos, pues ya es tu problema, ¿no? O sea, que es una estandarización realmente. Claro. Pero efectivamente es lo que dice Pablo que una Crátis Común tú no puedes cambiarla añadiéndole otro simbolito nuevo. Otra cláusula. Bueno, puedes hacerlo pero ya no sería una Crátis Común. Claro que ya no sería una Crátis Común, ya sería tu licencia rara. Exacto, una adaptación. Tenemos un momento que existen muchísimas licencias libres, no solo la Crátis Común. Muchísimas para, como decía JJ, para cosas muy concretas o para cosas no tan concretas existen, pues Color Uri sigue funcionando, eran un conjunto de licencias libres muy interesantes, exactamente basados en contratos. Más incómodas quizás, pero también era interesante. Pero, insisto, para cosas muy concretas también hay otras. La gran ventaja o lo que ha hecho potente o popular a Crátis Común es su facilidad de uso. Te permiten a ti sin tener conocimiento de la ley, sin tener conocimiento de ninguna clase de ley y nada de eso, construirte una licencia a tu gusto con mucha facilidad. Realmente es eso simplemente. La verdad es que la facilidad de uso es tremenda. No tienes que aprender prácticamente nada, te vas a la página de ellos, vas construyendo la licencia en función de lo que tú quieras hacer con ellos, además es muy intuitiva la web y al final obtienes justo lo que tú querías en ese momento. Claro, y no tienes que contratar una docena de abogados para redactar una licencia para una cosa que quieres publicar en internet y la quieres publicar ahora. Eso es muy importante. La inmediatez, la rapidez y la comodidad también. Es una cosa básica, la lea en la CC, son una cosa básica y son practiquísimas, comodísimas. Me he desquistado un poco porque han subido una figura, han bajado otra y dicen, ay Dios mío, ¿quiénes estamos ahora? Es que la noche es un poco extraña. Vosotros estáis muy, entiendo, muy dentro del ámbito académico, entonces, pues evidentemente y además dentro de las especialidades vuestras, estáis cada día tocando este tema de las licencias, arriba, abajo y conocéis los matices muy en profundidad. Pero, ¿qué creéis que se podría aportar o de qué manera creéis que se podría hacer que eso que para vosotros es muy natural, porque lo hacéis cada día, el usuario de la calle realmente pudiera entenderlo? O sea, ¿qué echáis en falta para que la gente pueda entender la importancia de una licencia y su uso correcto? Chico, perdonad, no voy a perdonar, pero os voy a dejar. Sí, claro, JJ. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Y además agradecerísimo por una fuerza importante que mañana tienes que un madrugón tremendo y un desplazamiento y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros, que lo paséis bien el resto del rato. Salud. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la noche. Bueno, respecto a lo que dices, yo creo que... Antonio, se nos ha ido tu voz. Se me ha cortado. Volviendo al tema del curso, precisamente el curso que hemos dado está abierto a profesionales y luego en las estadísticas que hemos visto de hacia quién, bueno, quiénes han sido los que lo han cursado, pues por ejemplo de varios países de Latinoamérica, el perfil más típico no era docente ni estudiante, eran profesionales. O sea, ellos se han autodescrito como profesionales, no sé de qué tipo de rama empresarial o de autoría o de artista, no sé exactamente lo que sería cada uno, pero se puede hacer mediante la difusión, no es la única manera. ¿Cuánta gente hemos cursado el de licencias Creative Commons? Porque como iba variando la cifra, no sé exactamente. Bueno, se hicieron tres cursos, en el primero hubo... Sí, yo os digo los tres. El curso lo han terminado, cada uno de los tres cursos sí se ha cumplido, aproximadamente el 30 y pico por ciento lo han acabado, lo han completado, ¿no? Que bueno, que en este tipo de cursos no está nada mal. El primero empezaron creo que alrededor de 1.600, algo así, y lo terminarían, pues no sé, el 30 por ciento, pues no sé, 500, 600, no lo sé. El segundo bajó a la mitad y el tercero bajó otra vez a la mitad, o sea que, bueno, también ha sido por dos motivos, primero la fecha que ha coincidido más con los exámenes, con las vacaciones, el verano y todo eso, y luego también un poco el hastío, imagino que alguno ha hecho el primero, luego ha hecho el segundo y dice ya no tengo ganas de hacer el tercero. Bueno, no tenía por qué eso, eran complementarios pero independientes, o sea, eran independientes, pero me refiero a alcanzarte de llevar ya dos meses haciendo actividades, entrando a la plataforma, etcétera. Sí, yo era más por el interés de la gente que había habido por el tema de las licencias Creative Commons, o sea, sí que se ve que hay mucho interés por aprender y saber. Sí, efectivamente, había, bueno, yo estaba contento de que había interés, imagino que si se hará una nueva edición luego en otoño y pues probablemente haya más participantes. También ocurrió que en el primer curso se hizo mucha publicidad en los medios, en internet, prensa digital, en redes sociales y ya está, se hizo en ese momento y después ya ha sido el boca a boca, ¿no? un poco por el Twitter y eso, pero no ha habido tanta difusión. ¿Cómo funcionan los cursos que vosotros estáis organizando, Antonio? Bueno, esto ha sido una experiencia piloto, es decir, que lo hemos hecho también para nosotros mismos practicar y ver si la herramienta que utilizábamos era suficiente. la mayor parte de las quejas que han comentado los estudiantes, bueno, a pesar de que estaban bastante contentos y la valoración ha sido muy buena, pues siempre hay alguna queja, ¿no? Y la mayoría es respecto a la propia herramienta, Que hay algunos matices que ha habido que ir afinando y que habrá que afinar más en el futuro. El curso consiste en que, bueno, se ofertan una serie de cursos, ahora mismo hay tres solamente, y están relacionados con tecnologías de la información y las comunicaciones y en el futuro se extenderá a otra área. En este caso se ha hecho la experiencia piloto con personal, digamos, con miembros del centro de enseñanzas virtuales donde lo hemos organizado. Entonces, pues, cuestiones que a nosotros nos interesaban o que estaban más relacionadas con el centro, pero ya digo que hay en perspectiva poner otros cursos de cualquier otro tipo. Y esto, pues son cursos como en muchas otras universidades han tenido un boom en 2012 y en 2013 que son los llamados MOOC, ¿no? O MOOC. Cursos masivos, abiertos y online, Son cursos gratuitos, requieren una matriculación para cursarlos, se producen, o sea, se cursan en una fecha determinada porque la metodología del curso, el aprendizaje, al haber muchísimos alumnos, no va tanto en la tutorización personalizada del profesor hacia los alumnos, sino más bien de la cohesión y la comunicación que se produce entre los propios estudiantes. El enriquecimiento que hay en los debates, en las actividades y entonces tienen que hacerse en una fecha determinada, ¿no? No puede cada uno hacerlo a su aire porque entonces no se produciría exactamente igual el debate, ¿no? Estos cursos han tenido cuatro semanas, para el año que viene o para la próxima edición las vamos a poner en tres semanas porque hemos visto que, bueno, también dentro de cada curso iba decayendo y ya la cuarta semana llegaba poca gente con ganas. Y tú simplemente, pues se trata de ir haciendo las actividades que se proponen y al finalizar con esas actividades tú has ido consiguiendo una serie de puntos. Una estrellita, una especie de karma o de... Bueno, el tema de los puntos... Sí, sí, sí. El tema de los puntos... Sí, sí, sí. Ha sido... Ha sido... Ha sido... Ha sido conflictivo. Había un poco de todo ahí. Ha sido un poco conflictivo. Sí, efectivamente. Es que había muchos cazapuntos en los cursos. Ahí, digamos que hay que pulir mucho el sistema de concesión de puntos. Yo, para mí, el modelo es lo que tiene Ricardo Galli con Meneame, que lo conoce bien Pablo. Es un sistema mucho más complejo. Aquí simplemente era hacer una actividad se te da un punto, pero no se tiene en cuenta si esa actividad es buena o mala. En Meneame, por ejemplo, se tiene en cuenta la puntuación que te han dado los otros usuarios. Un algoritmo parecido al PageRank de Google, donde si el que te valora te valora positivamente y a su vez él tiene un karma muy alto, pues tu noticia en el caso de Meneame o tu actividad en este caso sería más valorada. Eso en esta plataforma no se tenía en cuenta porque no estaba la plataforma preparada para eso, pero habrá que modificarlo para futuras ediciones. Hace falta un sistema de karma, una cosa un poco más compleja. Sí, tiene que ser mucho más complejo. Porque, claro, había estudiantes que lo que hacían era simplemente decir estoy de acuerdo. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Sí, no se permite. Madre mía. Y, perdón, y para terminar estos cursos, al final la idea es que se dé un certificado de aprovechamiento, en este caso por el Centro de Enseñanza Virtual que simplemente lo único que acredita que tú has realizado el curso, pero bueno, es una acreditación semi-informal, porque es difícil valorar o estar seguro de que la persona que ha hecho el curso es realmente quien dice ser. Lo que se hace en otras universidades y que puede que aquí se haga en el futuro es, mediante algún tipo de examen presencial o virtual, pero donde sí se pueda acreditar. Virtual tendría que ser, por ejemplo, haciendo un debate como el que estamos haciendo ahora, viéndonos las caras. ya sí se puede dar una certificación más oficial. En este caso no sé. La evolución natural de los MOPS tendrán que ir un poco si se quiere certificar, cosa que para la educación informal no es tanto el certificado sino lo que aprendes, el que te permiten los MOPS cultivarte en varias cosas. Eso es lo ideal, pero luego hay mucha gente que realmente lo que quiere es el título. Bueno, pero es que esa gente a lo mejor son los de buenos días, buenos días, buenos días, para que figure, pero no aprenden, no tienen conocimientos, no tienen una base. Claro, por eso al final tiene que haber algún tipo de sal. Quizá para ellos no es el MOPS, hay otras plataformas, hay otras herramientas. Exacto. Y el que quiere título quizá necesite otro tipo de plataformas, que las hay. Yo lo veo de otro punto de vista realmente. Es decir, el MOPS, el usuario del MOPS lo que está buscando en el certificado es que se le acredite y se le garantice con la mala fama que tienen los MOPS. Digo en general porque hay casos bastante regulares que se le acredite que el contenido de lo que está recibiendo y de lo que está haciendo sea bueno, sea válido. Yo lo entiendo así, vamos. Cuando te refieres que lo de los MOPS la opinión es mala, bueno, hay opiniones contradictorias de todo, pero... Sí, lo hay de todo. A ver, yo tengo una opinión muy buena, pero sé que hay mucha gente que está en la duda de si los MOPS son realmente buenos, no son buenos y hay mucha controversia realmente. Entonces, pienso que el certificado lo buscan más que nada por el tener una garantía, digamos, de que lo que estás recibiendo pues el curso que están haciendo le está dando y preparando realmente para lo que están buscando. ¿Siento ser abogada del diablo? No, 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 es que es el debate que está en la calle, es el debate que está en la calle, ¿no? El año 2012 se calificó como el año MOPS está circulando que el año 2013 es el antimop, o sea, en muchos sectores, entonces, y va evolucionando muy rápido. Y además, yo pienso que eso es una pena porque con MOPS se aprende muchísimo y obtiene conocimientos muy válidos, lo que pasa que también es cierto que hay otros que son, pues, bueno, a ver, yo he hecho cursos, algún cursito en que he aprendido de mis compañeros y no de los profesores porque los profesores, bueno, estaban allí flotando en el aire, decían, soltaban cuatro generalidades y tú aprendías o contrastabas con tropecientas mil personas, algunos con opiniones más lógicas, otros podían ser más ilógicas, estaban más de acuerdo, estaban menos de acuerdo, pero... Pero eso también está bien, ¿no? El aprendizaje colaborativo y una base muy importante del MOPS es eso, ¿no? De que entre todos construyamos el conocimiento, no solo lo que los profesores desde la plataforma se marquen, se indica, o sea, que creo que esa es una de las grandes ventajas y por lo que yo también me considero una defensora de los MOPS, o sea, no sé si ya está derivando mucho el debate, pero bueno, realmente es, expreso mi opinión. del tema de MOPS podríamos estar hablando un rato y ya te digo que yo también soy un defensor porque los que he hecho me han gustado y le he procurado sacar partido, pues como dices tú, cuando han sido miles de compañeros pues me he leído, yo me he leído los mil comentarios, a lo mejor no los siete mil que había, pero sí los mil comentarios porque son gente que están pensando sobre un tema, que son cabezas que pueden dar una respuesta y una visión global o un punto de vista totalmente distinto al tuyo, pero realmente también ahí ha echado en falta la vista o el punto de vista del teórico experto que es el que te ha formulado la pregunta, que luego no te da respuesta ni te da leche con habas, por eso es la cuestión que habría que diferenciar y habría que diferenciar y no meter dentro del mismo saco a todos los MOPS, es mi opinión, vamos, también entiendo que hay gente que tiene, que siente una reticencia especial a la hora de apuntarse a un curso de estos porque no sabe que o tiene la mala fama o tiene el desconocimiento que sigue existiendo, por desgracia hay muchísimos bulos en internet o sobre temas de redes sociales y tal, hay tantos bulos que, bueno, que la gente se echa hacia atrás, pero vamos, sí que estamos derivando del tema. Sí, bueno, para hacer... Conocimiento libre, licencias libres, libre, hemos cogido la palabra libre. Sí, para volver a... Abierto. Tengo una preguntilla sobre el tema sobre el tema de las licencias y, a ver, es la siguiente. Normalmente, a quien le toca hacer así de abogado del diablo a pegar los requiebros es Antonio, esta vez lo voy a pegar yo y el requiebro va a ser el siguiente. Veamos, vosotros lo veis desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista teórico de la universidad, aunque sois personas que vivís en el mundo y que, bueno, como vivís en el mundo, veréis la opinión de lo que hay fuera. Yo, de mi punto de vista, no estoy en la universidad, estoy en lo de fuera y tengo una opinión sobre los CC. Personalmente, estoy a favor de ellos, me encantan. Cuando descubrí su existencia, pues, bueno, me encontré con un filón porque la tranquilidad, si tú lo sabes manejar, aunque sea limitadamente y realmente se aprende rápido, lo puedes aplicar en muchísimas áreas tuyas de tu actividad diaria y tal, yo lo veo desde el punto de vista empresarial. Estoy soltando esto para que tengáis tiempo, digamos, de pensar en el requiebro por el que el requiebro va. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista teórico? ¿Cómo creéis que está en la sociedad en general y en el mundo empresarial que es, al fin y al cabo, donde más se mueve el tema de redes sociales o el tema de donde se mueve dinero, donde pueda haber un interés económico, el tema de las licencias, si se están respetando, si se piensa que se tienen que respetar, si se cree que se puede ir tapando y como así, como con una intención de decir esto, bueno, mientras no nos pillen y tal. Por eso, por eso daba ese respiro por si teníais que pensarlo o teníais que pensarlo. Ahora mi pregunta es esa, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista institucional o teórico? Que se entiende, no ya si se usa o no se usa por conocimiento o falta de conocimiento en el mundo real, entre comillas, o en el mundo empresarial, las licencias creaciones di comos, sino con qué intención y desde con qué me pierdo con mi propia pregunta, con qué intención vosotros sentís que se están utilizando este tipo de conocimientos, si hay interés en desarrollarlos, si hay interés en aplicarlos o no, una empresa directamente ve una foto que está muy bien y tal y la quiere enlazar con una promoción que va a hacer y coge la foto y ni piensa ni deja de pensar, ¿qué percepción tenéis vosotros de esto? Pregunta al Quibro. Vamos a ver, en general las licencias ni creéis comos ni ninguna, en general tienden a no respetarse, en buena medida por desconocimiento y luego porque comprar una foto es un general y pues dicen bueno, a ver quién me pilla, me lo voy a ahorrar. Ahora, yo hace poco he salido de un curso en el que hablaba de Criscomón y tal y alumnos profesionales, gente que se dedica a los medios, gente que se dedica a la fotografía, gente un poco en ese ambiente, gente de producción, ese tipo de cosas y bueno, pues luego me han llegado algunas consultas de oye, yo es que no sabía que tenía que buscar, yo decía, si está en internet lo puedo coger, por ejemplo, que es la cultura todavía que hay y de hecho la cultura que hay también es la inversa, la de, no, yo lo he puesto en internet, lo he puesto sin licencia porque pensaba que si lo pongo sin licencia como quiero compartirlo pues no le pongo licencia, no, si no le pones licencia no lo estás compartiendo, pero realmente cuando la gente se da cuenta y dice, hombre, es que del mismo modo que quiero que se respete mi trabajo tengo que respetar a los demás, pues cuando lo concedieran, sí, lo concedieran y si ven que luego puede ser un follón, pero ya no porque sea la licencia que es el common sino cualquier tipo de licencia, en general se respetan poco directamente, o sea, ya no que sea que es el common o que sea, porque de hecho el uso que le puedes dar viene a ser básicamente el mismo, las licencias libres simplemente que son más libres y ya está, pero poco más que eso realmente, o sea, que te diga. Yo soy un poco pesimista y veo que, bueno, está creciendo, si ves las cifras de crecimiento y de hecho España es un país que produce mucho material con licencias abiertas, pero si ves las cifras de crecimiento pues sí, son una rampa y se ve claramente como se va duplicando cada cierto tiempo el número de obras que están con licencias abiertas, pero aún así lo veo que es muy minoritario. Yo personalmente, no sé si a Pablo le pasa lo mismo, bueno, yo me siento un bicho muy muy raro porque no conozco a nadie prácticamente, casi a nadie, que no se salte a la torera todo el copyright, vamos, o sea, que copie indiscriminadamente todo de internet. Yo soy una persona, digo raro porque no me bajo absolutamente nada de internet, de películas, series, etcétera, nunca lo he hecho ni tengo interés en hacerlo. Hay tantísimo ya en abierto y cuando algo no está en abierto me lo compro y ya está, o sea, y soy pesimista porque veo que la gente le da exactamente igual, o sea, y no es diferente o no es muy diferente el caso del contenido en general con el del software, del que Pablo sobre todo y yo en los últimos años también soy bastante partidario del software libre. A la gente mira la cuestión práctica, esto es bueno, es rápido, es fácil, es gratis, aunque no sea gratis, aunque tenga derecho y la gente copia, se baja, no sé, yo, a mí me sorprende, la verdad, pero debo ser alguien muy raro porque todo el mundo pues se excusa en eso de que no es ilegal bajarse contenido, etcétera. Yo pienso que los autores que van con una discográfica que están en las GAE por ejemplo en el caso de la música y no quieren que tú te bajes sus canciones, ellos no quieren, yo éticamente y moralmente no veo bien hacerlo, ¿no? Y en el caso de la industria lo que has comentado de coger una foto para la publicidad por ejemplo, pues no lo veo bien tampoco, pero bueno, si la misma prensa que son los primeros que defienden de los derechos de autor y ese tipo de cosas son los primeros que se asaltan a la tolera con poco documento bajado JJ al principio o sea, coges contenido de internet, cogen contenido de internet muy a menudo fotografías, imágenes o cuando ponen un vídeo fuente de youtube no, fuente de youtube no, será el tipo que ha subido ese vídeo de youtube y el que lo ha hecho el que lo ha grabado son los autores no son youtube twitter no, bueno, twitter no tiene los derechos sobre las cosas que se publican no, los autores que lo han publicado o bueno, cogen la foto o ponen la foto como decía JJ foto de archivo porque además ponen literalmente foto de archivo no, no es otro archivo lo han bajado de mi página web es la foto que yo hice hace poco hace un par de meses en un periódico de Granada pues sale una foto mía no pusieron autoría ni nada en buena parte por desconocimiento por despiste por lo que sea pero no pusieron que era mi foto a mi me da igual porque además no se había ni recordado que era esa foto pero bueno es una auténtica lástima porque el sistema de Creative Commons sería una forma de poner es una herramienta que tiene la capacidad algo poco habitual de poner puertas al campo y realmente es una pena desde este visto que lo veis exactamente igual que se ve o al menos que lo veo yo desde afuera que se interesa en eso y es una pena es una pena y te doy cuenta que Creative Commons está concebida para servir a los autores o sea Creative Commons no está ideada para que yo pueda bajarme libros gratis por ejemplo o películas o lo que sea Creative Commons está hecha para que yo como autor pueda emitir los usos que yo quiera de esa obra o sea se concibieron desde el principio para dar un servicio al autor no al espectador o no al lector que eso es lo interesante o sea Creative Commons es una herramienta que me permite a mí poner mi blog y permitir que la gente lo copie o que lo lea o etcétera etcétera pero está hecha para darme a mí la libertad de decidir qué quiero hacer con mi obra que es una cosa que antes de Creative Commons no podía hacer o podía hacer a base de pues contratar a un abogado que me mire que sea experto en propiedad que mire lo que puedo hacer lo que no puedo hacer etcétera oye una cuestión que me surge yo entro en tu blog hay una foto que me gusta por cierto me llamó la atención una que había por ahí y digo oye me miro la licencia puedo un determinado uso y lo hago y ahora tú cuidado yo por ejemplo pongo fotos de otras personas que tienen otra licencia y suelo al menos intento marcarla etiquetarla y en el mismo texto comentar esta foto pertenece a fulano y tendrá los derechos que tenga fulano que eso que también tenés cuidado no todo lo que hay en mi blog pertenece a mí y por ejemplo en el caso de la foto a pesar de todo además una cosa que explico yo en la misma entredilla de la licencia además no solo están los derechos de mis fotos mis derechos de autor también están por ejemplo derechos de imagen de la gente que sale la foto yo he hecho una foto en la que sale una persona y aunque mi foto sea libre de derechos esa persona tiene derechos de imagen cuidado sí y si son menores ya ni hablamos o sea con los derechos de imagen ya es que se mezclan tres o cuatro derechos y ahí tengo yo una duda importante por una parte está el derecho a la privacidad y ahí esa me toca porque es mi profesión por otra parte tu derecho a haber licenciado vamos a poner un ejemplo de una foto que hoy te apetece que sea compartir igual a tal 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 y por el motivo que sea yo lo utilizo hoy o mañana pero la semana que viene como eres el autor libremente decide restringir el uso de esa licencia ¿en qué situación nos quedamos los que hemos utilizado tu imagen en un periodo determinado de tiempo y difícilmente podemos demostrar que fue en ese momento? Hombre eso con el tema de derechos siempre de derechos de autor concretamente siempre se da ese mismo problema el problema no es lo que proteja o no proteja la ley la ley es bastante clara de hecho para el conjunto de la ley es una ley bastante simple no es como la ley de protección de datos que es un auténtico infierno la ley de derechos la ley de protección de protección intelectual es bastante bastante simple en comparación y bastante clara lo que ocurre es que siempre te cuentas el problema de bueno ahora demuéstralo o sea los derechos de propiedad intelectual de una obra la tiene el autor por el solo hecho de ser el autor ahora te falta cómo demuestras que eres el autor no hace falta que te registres en ningún sitio ni nada de eso pero tienes que demostrarlo ¿cómo lo haces? pues ya hay que buscarse sus follones y sus historias pero aquí lo mismo el problema no está tú puedes seguir utilizándola tú la has puesto en un cartel en un póster o algo de eso o lo que fuera tú puedes decirte ahora vas y la quita por el cambio de opinión que aún así la propiedad intelectual me permite cambiar de opinión en ciertas condiciones pero bueno pero vamos vamos a superprincipio que yo no puedo hacer eso y no te puedo pedir que lo quite claro ahora tú tienes como demuestras tú que la pusiste antes y no después de volver a la licencia esa es la historia ¿no? o sea la carga de la prueba realmente claro exactamente sí estamos entrando ya en términos no en terminologías jurídicas sino en un debate más más legal y es más complicado bueno yo tenía una preguntilla que haceros pero me parece que Miguel lleva algún tiempo esperando para hacer una pregunta interesante si nos importa que Miguel pregunte y después quería preguntaros yo un tema ¿vale? gracias Ignacio mira yo lo que quería preguntar yo he visto por ejemplo en Youtube gente que hacen versiones de canciones ¿no? e incluso algunos se hacen famosos gracias a eso entonces veo que no tienen problemas e incluso bueno ve bien lo ven los cantantes originales que le hagan versiones y eso pero yo me gustaría saber un poco eso como lo veis vosotros si y eso tienen derechos de copyright que no es copylez bueno ahí lo que lo que ocurre es que una cosa es lo que los derechos te impidan hacer y otra cosa es lo que la compañía de disco o el cantante decida denunciar es decir esto es como la licencia es como tú permites una serie de opciones pero si tú no denuncias al que la incumple pues lo está haciendo imagino que la compañía o el cantante para que esa canción se difunda más y tenga al final una publicidad vírica pues le da igual lo deja a lo mejor hay otras compañías que dicen no ojo aquí se está usando bueno a mí me pasó precisamente lo puse en el curso una situación bastante curiosa en relación con esto el año pasado grabé un vídeo en el que yo iba en el coche con la cámara puesta en el salpicadero grabando la calle y en la radio sonaba una música y en youtube se ve que tienen deben tener algún sistema que analiza las canciones o algo porque me saltó una alarma hace poco hace un mes o así diciendo que se había detectado un contenido protegido en el vídeo y era la radio que se oye de fondo pero además con una calidad bastante mala y el locutor hablando en medio es decir probablemente no sea legal o yo estoy incumpliendo todos los derechos reservados porque no he pedido permiso por escrito para hacer un vídeo que utilice esa música pero mientras la compañía de discos no me denuncie no creo que ocurre nada yo creo que se basa en eso lo digo desde el punto de vista de intuición no soy ningún experto en derecho una cosa realmente ahí quizás pueda opinar yo un poquito una cosa es que tú tengas los derechos y otra cosa es que quieras exijas que se cumplan o sea yo tengo reservado mi derecho o no he tenido mi derecho pero si bien esos derechos me vienen de forma pasiva para poderlos ejercer nadie va a hacerlo en mi nombre tengo yo que tomar la iniciativa de ir contra quien fuera sería por ahí por donde por donde está el planteamiento legal claro si es decir por ejemplo youtube no va a ir denunciando a las personas que suben los vídeos de hecho preparando el curso me encontré portales donde había música con creative common que era la música original un montón de canciones originales pero con la misma calidad original mp3 de una calidad buenísima la misma duración exacta es decir no se había hecho la más mínima obra derivada de las canciones originales y aparecían con una licencia creative common con atribución al fulanito que lo había subido que no tenía nada que ver con el original y bueno esto ya es un morro impresionante ¿qué ocurre? que ese portal no tiene policías que se dediquen a ir mirando eso ni un software que lo deteste entonces pues hasta que alguien no lo denuncia fijaos que casi todos los portales de este tipo existe el botoncito este de denunciar para que salte la alerta y la compañía o el que ha puesto el vídeo o el que no sé YouTube tiene un programa bastante sofisticado para arrastrar ese tipo de cosas por ejemplo yo creo que estamos ya agotando un poquito la paciencia yo por mí me he estado tres horas más si da para más Ignacio tenía la pregunta me pido la palabra Antonio va para la segunda parte quiero hacer mi pregunta porque me toca a nivel personal y vuelvo un poquito sobre lo que os comentaba antes sobre mi actividad a ver yo normalmente gran parte de mi tiempo lo dedico a curar contenidos leyendo blogs leyendo artículos de periódicos de revistas y siempre utilizo los enlaces nunca transcribo y me atribuyo algo que no sea mío en todo caso yo le hago mi propio comentario le puedo hacer un desarrollo pero siempre mencionando la fuente puedo entender que al al hacer yo una publicación para cualquiera de mis comunidades dirigiendo al blog porque yo no digo en tal blog se ha dicho esto no yo digo fulano de copas ha dicho esto yo creo que tiene razón o que deja de tenerlo fijaos que interesante este tema pero lo dirijo a su blog ya tenga la licencia que la licencia que él tenga yo estoy entiendo que estoy curado en salud porque realmente no van a leer en mi blog o en mi publicación no van a leer nada de ese otro señor yo simplemente lo estoy lo estoy digamos compartiendo y ya en el momento en que el miembro de mi comunidad entre en ese blog bueno allá se la entienda él con la licencia con que tenga el contenido publicado o con lo que sea estoy en lo cierto o estoy equivocado porque si estoy equivocado tendré que actuar de otra forma bueno en principio eso no es un trabajo derivado no es una obra derivada quiero decir el problema está en que vamos a ver lo que es una obra derivada o lo que no es una obra derivada no está explicitado en la ley la ley no dice una obra derivada es a partir de 18 líneas por ejemplo no hay una forma objetiva de medir eso un juez con su mejor o peor entendimiento llegado el caso de que eso llegue a juicio tendría que decidir si es una obra derivada o no en principio cuando tú por ejemplo cuentas haces un cuéntate que va una película oye pues esta película va de unos macianos que vienen y hacen no sé qué está igual en principio eso no es una obra derivada ahora si tú coges y haces una novela contando lo que cuenta esa película ya sí sería una obra derivada ¿cuál es la diferencia entre esas dos cosas? pues la diferencia es sutil y a menudo más de subjetiva llegado el caso hombre es evidente que si estás haciendo una novela de esa película es una obra derivada ahí no hay ninguna duda y es evidente que si simplemente cuentas de qué va la película tampoco eso no es una obra derivada entonces en algún lugar hay un punto entremedio en el que pues un juez tendrá que pelearse y tendrá que discutir y tendrá que decidir normalmente no suele estar en esa línea en tu caso por ejemplo que tú estás diciendo simplemente cuando tú cuentas lo que dice alguien y le pones un enlace eso no es una obra derivada ahí no tienes tú que aplicar su licencia ni nada de eso ni pedirle permiso siquiera ni nada ahora si tú copiaras el texto íntegro de lo que dice que esta persona ha dicho que dos puntos copia este texto íntegro de su post pues eso ya sí es una obra derivada discutimos puntos intermedios pues podemos estar discutiendo una eternidad y en cada caso en concreto no sé si si me explico sí, sí, te entendí en la letra pequeña de la licencia aclara un poco sobre qué obra derivada pero claro no llega a ese límite de decir exactamente cuántas líneas lo que sí también dice es que en muchas en muchos países pues existe por ejemplo el derecho a citar o existe una particularidad en la ley que te permite que si el uso es para docencia por ejemplo pues no pase nada porque copia hasta una determinada cantidad y depende ya de eso del juez de la cantidad que hayas copiado de la relevancia que tenga lo que hayas copiado de que se considere más o menos porcentaje de la obra original y eso no está claramente dicho en ningún texto sino que tiene que ser en el caso de que llegara a juicio pues decidirlo bueno la legislación española por ejemplo el derecho de cita es solo para obras científicas o o educativas y se permite citar la parte que sea necesaria para para el trabajo que sea no especifica ni número de líneas ni ser más grande ni más pequeño si tú consigues llegar al caso convencer a un juez de que necesitaba citar la obra entera de cabo a rabo pues cuela claro pero entramos de nuevo en lo mismo llegado el caso y llegado el momento que hubiera que emplearse pues tendría que decidir un juez con su mejor entendimiento si no copias el punto final no será una copia plagiada es cita pero yo creo que a mi me da la impresión de que lo que haces en tu blog es un modelo a seguir está haciéndolo perfectamente si bueno yo lo veo perfecto por lo que me está comentando ninguna duda lo que si la cita puntual de acuerdo habéis hecho dos matizaciones que se permiten la cita entonces la inmensa mayoría de los blogs que estamos viendo y blogs de opinión estarían no respetando las licencias porque donde hay copyright y yo pongo el párrafo de tal señor comento otro párrafo de tal señor comento estaríamos vulnerando la licencia si están reservados los derechos al menos no están parados por el derecho de cita como mínimo pero como cuando citas una novela tampoco coges una frase de una novela y las citas tampoco están parados por el derecho a cita exactamente salvo estar en una clase explicando esa novela por ejemplo o hablando de la literatura tal o sea una investigación sobre la novela o algo así pero solo para en un contexto educativo de investigación científica ya bueno pero lo que pasa es que Miguel aparte de citar no es un libro impreso donde está entrecomillando una frase sino que es que está enlazando directamente a la fuente original que ya la han publicado en internet y que normalmente tienen la intención de que se difunda y se conozca su blog o su obra entonces es raro que alguien te vaya a denunciar por recibir más visita si no si yo he entendido bien lo que ha dicho Ignacio él enlaza no cita ¿no? muy pocas veces hombre si tengo un hábito a ver a nivel personal de citar a lo mejor poner una frase me encanta la frase tal esta pero bueno pongo una frase porque algo que me haya gustado mucho en concreto y lo podéis ver aquí en el blog y le pongo el link al blog para que vean el desarrollo dejen de ver el desarrollo que ha hecho fulano de copas o fulana de copas o el periodista de turno sobre determinado determinado tema pero ni lo hago siempre es que no cojo un párrafo vamos no creo no creo que tengas ningún jamás en la vida tengas ningún problema por eso y llegó el caso de que lo tuvieras y te encontrías delante de un juez y te diría ¿qué es esa frase hombre? y ya está o sea no pasaría más no te van a llevar a la cárcel por dos frases más creemos se toma esa consulta boba por si la mosca pero vamos a mí en la correlación de contenido me piden los propios autores que compartan su contenido claro en un mundo en el que estamos hablando ¿qué te lo pidan por escrito? me lo piden por escrito me lo piden por chat me lo piden por por todo por lo que sea eso es por escrito también claro y totalmente vamos es una prueba para presentarse a la juega vamos que no es que avanza todo más rápido que las propias leyes entonces ahí estamos la ley actual a pesar de que se ha modificado y se sigue modificando continuamente y a veces de forma bastante horrible pero bueno a pesar de eso es una ley que está concebida en un mundo en el que cuando publicar algo implica mínimo meses entonces el procedimiento que puedes o no puedes seguir para poner una licencia o para ejercer unos derechos no es el mismo que hoy día hay que publicar alguna ocasión instantánea o sea en un tiempo virtualmente cero en ese sentido esto se queda un poco antiguo sí claro pero es que no podemos estar legislando por cada novedad que salga si no sería sí precisamente por ese detalle que acabas de comentar es por lo que veo yo desde que los conozco las licencias tan tremendamente útiles porque tú puedes conseguir o adaptarte a unos determinados parámetros para para compartir algo siempre con una cierta cobertura legal pero vamos que la curación de contenido que la curación de contenido no es copiar contenido es compartir contenido y lo que haces es prácticamente pues lo vas clasificando el contenido que vas encontrando en la web igual que hace un bibliotecario cuando pone todos los libros de aventura juntos todos los libros de terror juntos de ciencia juntos y va clasificado y al que le guste una cosa encontrará todo ese contenido que tú como curador consideras relevante que es algo que se lleva haciendo desde que existe internet prácticamente que ahora tiene nombre y ahora se hace de una forma más estructurada pero que se ha hecho de siempre bueno yo creo que ya estamos abusando un poco de la paciencia de nuestros invitados sin duda y de los espectadores que sorprendentemente nos siguen todavía por Youtube es que el tema está muy interesante estamos aquí enganchados la gente también entonces me da un poquito de pena tener que ir cortando tiempo pero claro hay un cierto límite yo sin embargo antes de entrar en una pequeña ronda de conclusiones final me gustaría darle paso a Yolanda que ha planteado una cosita interesante una pregunta y bueno o si quieres pasar directamente a conclusiones por llevar de alguna manera como tú veas para ir cerrando el tema y algún matiz que haya quedado atrás no pregunta no pregunta no tenía no era o sea un poco de cerrar ya conclusiones que este tema interesa interesa mucho que es bueno contar con estas licencias y es mejor utilizarlas para que o sea si no te quieres reservar todos los derechos dejarlo por escrito el que te vaya a plagiar te va a plagiar el que te va a copiar te va a copiar pero si está yo creo que es mejor utilizarlo hay que concienciar un poco cultura digital en este sentido para que la gente lo pueda utilizar y si aproveche de los recursos libres que hay en internet que los hay muchos y ya que están que los utilicemos bien sin pisar los derechos de los autores es mi conclusión no sé yo estoy totalmente de acuerdo no matizo nada ya somos entonces ¿tus conclusiones o qué te ha parecido el tema de hoy? bueno yo conozco a gente que que tiene su copyright conozco a gente he intentado hablarle de las de las ventajas que tiene el Creative Commons pero la verdad es que bueno me lo he leído un poco pero estoy bastante pegado yo en el tema he aprendido bastante y y y bueno siento curiosidad por por meterme un poco más en el tema y aprender aprender más sobre ello y poder explicarlo bien luego y y bueno seguiremos por las redes a ver si seguimos en contacto miraré vuestros blogs y y y que sigamos comunicándonos nosotros y creo Antonio que se todos se van a apuntar ya a la segunda edición del curso yo si hay otros cursos este ya salvo que haya contenido nuevo no lo repito pero bueno me daría para ello en la próxima edición tenemos que contratar contratar no buscar la ayuda de de algún profesor de derecho para que pueda responder las dudas de más alto nivel que se producen entre algunos en algunos debates sí sí o crear un o sea dentro del curso programar como una cosa así abierta para resolver también dudas o que la gente pueda interactuar por Twitter o algo así y se pueden resolver dudas o sea en directo sobre este tema dentro del curso podría ser una idea también sí se puede se puede hacer se puede se puede organizar vamos se puede organizar yo sí que digo vamos en conclusión mía aparte que estoy totalmente de acuerdo contigo Yolanda es que este tema de las graphic commons las licencias es un tema que es una pena que esté tan poco divulgado que la gente desconozca tanto porque es un paso más y un paso muy importante en el mundo de internet en el mundo de las redes sociales en el mundo en el mundo digital y es un paso además muy bueno ojalá se produzcan ojalá hayan muchos más cursos como el vuestro ojalá se comente mucho en foros en debates en tal porque realmente es un tema que debería que tiene que llegar al público digamos general para que aprendan y para que bueno aprendan a respetarlo dándose cuenta de que no es nada malo no es nada difícil para nada que tiene sus normas sí pero a ver las ventajas que aportan son muchísimas más que las desventajas la verdad es que no sé que añadir porque los he encontrado esta noche súper atentos y yo sí me gustaría me voy a despedir aquí os voy a dejar la palabra para lo que queráis tanto Pablo como Antonio y cuando queráis vosotros que sois ahora los jefes yo me quedo calladito pues decí buenas noches yo a continuación simplemente me despediré de los demás y procederé a cerrar la emisión por mi parte agradecer al no sé estoy sorprendido de que un tema en principio tan seco como este todavía mantenga a unos cuantos compañeros a la escucha a través de Youtube además de los que estamos aquí y agradeceros a todos a los que estáis viendo pues esa paciencia y ese interés por la licencia Creative Commons intentaremos repetir algo parecido porque creo que han quedado muchísimos matices que añadir y demás yo por mi parte ya digo repetir encantado con vuestra presencia y me gustaría escuchar pues o que os gustaría señalar o destacar de este tema y tenéis la palabra mientras que queráis Pablo y Antonio muchas gracias Pablo muchas gracias por empezar gracias yo menos estamos gusto aquí con vosotros y si algo para incidir creo que el concepto lo más importante de todo lo que hemos hablado prácticamente es que las licencias están pensadas para los autores para facilitarle la vida a los autores o sea al licenciatario al que quiere poner la licencia no al que va a recibir el producto al que va a recibir al que va a usar la novela o el que va a leer o el espectador están pensadas para facilitarle la vida al autor creo que quizás es lo más importante y la idea en la que más hay que incidir para esto y por lo demás gracias a vosotros me encontré con la compañía ha sido muy interesante muchas gracias bueno por mi parte muchísimas gracias y como Yolanda ya creo que ha hecho unas magníficas conclusiones me gustaría solamente añadir una cuestión que no se ha tratado no ha surgido pero que daría también para más debate y es el hecho de que las licencias y los contenidos abiertos o libres no solo permiten esta relación casi de uno a uno que se ha visto aquí entre el autor y bueno de uno a muchos entre el autor y los que reciben ese contenido lo utilizan sino que permite la creación de contenido colaborativo y precisamente en el curso dedicamos la última semana a eso creo que la evolución natural en el conocimiento y ya incluso en el mundo de los objetos ahora se habla de las impresoras 3D o el hardware libre es crear conocimiento y crear contenido entre muchas personas es muy difícil ya que una sola persona aparezca un nuevo Einstein digamos que revolucione la ciencia sino que la ciencia el conocimiento se está haciendo de forma colaborativa incluso JJ que aunque ya no está creo Pablo quizá me pueda no está pero quiero decir que Pablo tú a lo mejor lo tienes más claro creo que está creando una novela de forma colaborativa o algo así efectivamente está creando una novela de forma abierta cada página que va escribiendo cada párrafo que va escribiendo actualmente se actualiza tiene una tiene c-hat que está subido un sitio para compartir archivos etcétera con control de versiones se ve cada cambio que se ha hecho eso consta históricamente todos los canos que están haciendo se está publicando cualquiera puede copiarse esa novela tal como está ahora o cuando esté terminada y modificarla o ir modificándose la mancha sacar un fork una variación de esa misma novela que al mismo tiempo la verdad es que es muy interesante eso es mi conclusión es que no solo que este tipo de licencias permiten también la creación de contenido entre muchos y la mejora de ese contenido o de ese conocimiento muchísimas gracias me lo dejo con la sensación de que podríamos estar todo un día charlando y seguramente con contenidos nuevos y libres libres hablando de de libres yo ahora procedo a finalizar la emisión cuento esto porque tiene un pequeño proceso técnico pulso en este momento finalizar emisión y inicialmente la gente podrá ver que en los próximos minutos quizá una hora el video en internet todavía aparece con licencia estándar de youtube ojo no es que me esté contradiciendo ni cosa parecida sencillamente es el sistema de youtube hay que esperar que termine el proceso de carga y después si ya me permiten como anfitrión cambiar la licencia así que nadie piense en las próximas dos horitas que ha habido algo extraño por ahí